Aquí en el bosque, la meta es para usar el menos de recursos que es posible usar y tener una vida buena. Este es posible. Al principio, cuando yo llegué, yo no tenía nada de luz y no quiero luz de fuera. Entonces, en algunos años era un poco difícil. Pero esto está bien, porque ya somos como adictos a la energía. Es fácil para usar mucho, ¿no? Entonces, eran dos años en la oscuridad y sin la red y muy solo. Pero la cosa buena es que este proceso era para empezar a aprender de conservación extremo. Entonces, después de esos años, yo empiezo poco a poco para usar luz. Ya yo tengo 340 watts de capturación de luz solar y pilas para guardarlo. Este es muy, muy poco de luz. Es suficiente en la noche para usar un laptop y tener luces de LEDs. Solo uso LEDs aquí. Entonces, cada sistema en todo el bosque, necesitamos pensar qué energía usamos y por qué. También necesitamos seleccionar muy bien qué tipos de herramientas o máquinas tenemos y cuál no debemos tener.